ya te decidiste a incursionar en el mundo audiovisual haciendo contenidos para youtube y facebook para promocionar tu marca personal o empresa perfecto resorte media tiene para ti los equipos la estructura cámaras equipos de sonido luces necesarias para hacer que eso quede con calidad 1a escríbenos al 829 741 361 para hacer posible que tu contenido quede con el estándar que estás viendo ahora mismo en pantalla en nuestros espacios así que esperamos por ti se habrá cumplido entonces con su hijo juan aril jiménez siendo presidente primero que el hijo de leonel es muy fácil observar los fenómenos cuando ya están consumados cuando ya están en su prime a la vista de todos por ejemplo en el año 2013 y aquí voy a poner una una analogía del mundo deportivo para luego ir a lo político en el año 2013 nadie imaginaba que clay thompson y stephen curry iban a terminar siendo dentro de poco los mejores tiradores o triplistas de la historia cuando mark jackson al entonces coach del equipo dijo eso todo el mundo se rió de él apenas un año y medio después dos años ya no había duda alguna de aquel pronóstico no tiene gracia por ejemplo hablar de michael jordan cuando ya es de manera palpable lo que él estaba predestinado a hacer lo que sí tiene mérito es cuando usted logra pronosticar un fenómeno que nadie logra previsar sólo usted eso sí tiene mérito y digo esto porque que en el campo de la política dominicana lo que fue en su momento de apogeo el fenómeno leonel fernández quien lo introdujo a la opinión pública quien lo expuso a todo el mundo no fue juan bosch quien dio a conocer a leonel fernández fue felucho jiménez es muy probable que aquel vídeo que en su momento se hizo viral en el cual se vea felucho jiménez diciendo tantas cosas loables de leonel a un punto en que queda descrito por él como una especie de dios de la mitología griega más que ser un acto de lambonismo no sea simplemente un acto de reconocer el talento que él mismo dio a conocer a la opinión pública felucho jiménez y no juan bosch fue quien expuso a leonel en un momento incluso en el cual oigan esto la figura del pld era felucho jiménez inmediatamente después de juan bosch si usted le preguntaba en el año 1989 a cualquier comentarista o analista político le iba a decir felucho incluso felucho fue candidato alcalde en el año 1990 y esa candidatura era un reconocimiento a el vuelo que estaba teniendo en aquel entonces yo no sé si decir ese muchacho pero amén pero ahora como van las cosas felucho no cometerá el mismo error político si es que se puede catalogar eso como un error político bueno quizás sí porque leonel terminó siendo la figura que castró el vuelo de presidenciable que tenía felucho si usted lo ve desde ese punto de vista termina concluyendo de que felucho cometió un error al exponer y darle brillos a leonel pero amén el punto es que en el año 2022 felucho no va a cometer ese mismo error porque hay alguien muy cercano a él que ya se está hablando de que es un presidenciable dentro del pld de hecho esta fue la primera plataforma que habló de ese muchacho como un futuro candidato presidencial del pld y estoy hablando de el hijo de felucho pero esta historia tiene varias patas la primera es que usted sepa quien a un poco públicamente a leonel quien felucho y que ahora casualmente el hijo de felucho está de manera opaca pero con toda la intención del mundo emprendiendo su vuelo presidencial juan ariel jiménez pero apenas esta es la primera pata de esta historia continuamos que esto se pone bueno madre dominicana el agarra 4 del lo de don sigue premiándote este y todos los domingos del mes de mayo así que atenta al código que está al final de cada boleto porque esa es tu oportunidad para ganar un millón de pesos es importante que sepas que este concurso está avalado por pro consumidor así que suerte madre dominicana para este domingo el millón de pesos del agarra 4 de lote 2 hace unos días fue tendencia una carta que le envió jose horacio rodríguez a guillermo moreno presidente máxima una figura de alianza país en esa carta este muchacho que es un diputado joven y que por cierto lo entrevisté hace unos cuantos meses en la plataforma impolíticamente correcto se queja de que guillermo moreno tiene si se quiere digamos atrapado el partido todo gira en torno a la figura de guillermo moreno y esto es interesante porque la crítica que suele hacerle guillermo moreno a león el fernández va en la línea de una figura a la cual hay que hacerle pleitesía va en la línea de una figura que hace que todo gire en torno a ella pero cuando guillermo moreno critica a danilo medina la crítica también va en esa misma línea por lo cual no es posible y es a toda luz una disonancia cognitiva de marca mayor que entonces jose horacio rodríguez señale oigan bien señale a guillermo moreno como una especie de caudillo en alianza país cuando esa ha sido la crítica que le ha hecho guillermo moreno a danilo medina y a león el fernández ustedes son dos caudillos por lo tanto si es cierto lo que dice jose horacio rodríguez a guillermo moreno no le luce eso pero mi tema no es ese ahora mismo mi tema es revelarle a ustedes la naturaleza en el juego de poder de esa bendita carta porque a guillermo moreno están a punto de darle un tumbe en su propio partido y digo en su propio partido porque al menos mentalmente a pesar de que él no lo diga eso es lo que siente guillermo moreno de alianza país como organización ese partido político no es más que una extensión una prótesis de guillermo moreno yo estoy ahí de acuerdo con jose horacio rodríguez de hecho nosotros internamente acá en el equipo siempre hemos criticado esa actitud de don guillermo moreno pero amén que es lo que está pasando señores a qué obedece en verdad esta carta jose horacio que tiene un buen perfil político eso no se le puede negar es una figura joven no tiene cola que se le pisen se vende luce como un joven digamos con interés una persona que le importa el país yo no sé si nos está vendiendo una película con eso lo cierto es que se la estamos creyendo pero jose horacio no está solo y ese es el detalle es más esa es la razón por la cual él le escribió esa carta a guillermo moreno así como juan ariel jiménez el hijo de felucho tiene su intención presidencial la tiene también jose horacio hay un proyecto detrás de él y quienes están detrás de él son los que están dirigiendo ese proceso para hacer que jose horacio rodríguez le dé un tumbe en buen dominicano a guillermo moreno en su propio partido yo no sé a qué nivel está encaminado lo de juan ariel jiménez en el pld ignoro si ya tiene un grupo político comprometido con ese proyecto ahora lo que sí les puedo garantizar es que en el caso de jose horacio rodríguez la intención la meta es sacar a guillermo moreno porque ese muchacho necesita esa plataforma para montar su proyecto presidencial y usted dirá gran cosa alianza país bueno si gran cosa pero adivinen que es mejor que nada tiene ya una estructura por mínima que sea tiene una estructura ya lo que queda es hacerla crecer y el plan es que ese proceso de crecimiento de alianza país se dé con jose horacio rodríguez como candidato no guillermo moreno porque se entiende que ya guillermo moreno no va a crecer más de aquel famoso tres por ciento casi cuatro que sacó en unas elecciones de manera sorpresiva nadie esperaba eso pero amén esa guerra fría entre guillermo moreno y jose horacio rodríguez esa guerra es vieja no viene de ahora y esa carta oigan bien esa carta que finalmente se hizo pública tampoco es nueva tiene unos cuantos meses de escrita la habrán actualizado pero ese tema ya se manejaba en los círculos de poder a modo de chisme que tienen en común jose horacio rodríguez y juan ariel jiménez bueno tienen en común que ambos ambos son figuras de relevo y no estoy hablando a nivel de sindicatura de senador no a nivel presidencial farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento abriendo sus puertas en porto plata farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con ser solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución energía eléctrica para toda la vida juan ariel jiménez y omar fernández son amigos también lo es rafael paz interesante porque digamos que es una especie de triada que tiene futuro político pero me temo que en el futuro a mediano plazo juan ariel jiménez y omar fernández se verán compitiendo por la candidatura presidencial de república dominicana hago este pronóstico ahora a sabiendas de que me pudiese ocurrir lo mismo que le pasó a mark jackson cuando dijo que curry y clay thonson eran los mejores tripleros de la historia apenas en el año 2013 2014 y todo el mundo se rió de él yo tendré que esperar años para ver este pronóstico hecho realidad que tienen en común juan ariel jiménez omar fernández y jose horacio rodríguez de alianza país el muchacho que le va a dar un tumbe que le va a quitar el partido a guillermito moreno bueno tienen en común que los tres pertenecen al partenón del relevo de las nuevas caras presidenciables de república dominicana ponga ahí de ñapa a sergio carlos ese es otro también usted verá que en algún punto x se va a tirar pero estos muchachos son las tres caras pero en el caso de juan ariel jiménez y omar fernández estaremos viendo quizás la venganza de felucho porque si en el año 1990 cuando felucho da a conocer a leonel fernández es esta la puerta que le abre el camino el nuevo camino recordando yo el eslogan de la campaña presidencial de leonel del año 1996 el nuevo camino hoy día ya no tan nuevo pero si felucho hizo eso en el 90 ahora felucho tiene la oportunidad de reivindicarse porque ahora le toca le toca ahora abrirle la puerta no a omar fernández hijo de leonel sino más bien a su propio hijo juan ariel jiménez y si llega primero y si se da que juan ariel jiménez llegue a ser presidente lo cual para mí sería por cierto lamentable para este país tomando en cuenta ese perfil socialista ese perfil de gran hermano tipo 1984 que tiene ese muchacho en su cabeza si llega a ser presidente de república dominicana pues entonces felucho jiménez si su hijo llega primero que el de leonel se le habrá desquitado aquello de que el que ría al último ríe mejor se habrá cumplido entonces con su hijo juan ariel jiménez siendo presidente primero que el hijo de leonel omar tres nuevos rostros de la política dominicana juan ariel jiménez por un lado omar fernández por el otro y jose horacio rodríguez de alianza país quien cree usted que tiene más posibilidad de llegar a ser primero presidente cuál cree usted de los tres que nunca llegará a hacerlo opinen en la barra de comentarios justo debajo de la descripción de este vídeo si has llegado hasta la parte final de este vídeo es porque eres una de esas personas a las que más le agrada y le fascina impolíticamente correcto y en sentido general el trabajo que hacemos y de seguro quieres que esto se mantenga en pie como también lo que haremos nosotros te cuento que somos un equipo ya de seis personas aparte de un servidor trabajando en los cuatro canales que tenemos en pie ahora mismo queremos seguir creciendo y como comprenderás para eso necesitamos más recursos nosotros hemos habilitado dos vías una es el patrón puedes entrar ahora mismo la etiqueta que aparece justo encima de mis dedos o puedes hacerlo vía la columna que te va a aparecer justo ahora de youtube le das clic y caes directo en nuestro patrón ahí puedes hacer el aporte de lo que gustes y cuando gustes gracias de antemano recuerda esto es para nosotros seguir creciendo también puedes hacerlo en las membresías de youtube puedes adquirir una lo único que tienes que hacer es ir al botón de unirse que sale en el canal inmediatamente entras a ver un vídeo y ahí eliges el nivel en el cual quieres estar tengo para decirles que venimos con un contenido exclusivo para la gente que nos sigue con las membresías y nuestro público de patrón gracias a todos ustedes por el apoyo y compartir su tiempo su valioso